Que nosotros los padres de familia no estamos de acuerdo en la situación que se dio con la destitución de la directora, ¿no? También aclarar que la directora es una persona que ha trabajado de manera correcta, adecuada con los niños en la estancia, que hemos visto el desarrollo de la estancia durante su gestión. Y bueno, que nosotros los padres de familia queremos, aparte de eso, pues... Aclarar bien, ¿no? Que la directora ha sido una persona que ha trabajado de manera correcta con nuestros niños, siempre preocupada por ellos, ¿verdad? Y que bueno, el personal sindicalizado, que no son todos, que debemos aclarar también, que no todo el personal sindicalizado son los que están creando el conflicto. Hay tres personas que son las que crearon todo este conflicto, que pidieron y que exigieron y que la directora fuera a destituir, que al final de cuentas, pues se salieron con la suya. Pero que nosotros los padres no estamos conformes con eso, no estamos de acuerdo. Es verdad que no nos habíamos manifestado con anterioridad, que no lo habíamos dicho, pero que pues hay inconformidad por parte de los padres de familia con respecto a estas tres personas que no estamos de acuerdo en que sigan ahí, porque son personas que nos hemos dado cuenta que han creado conflicto.